Mientras la luna coqueta duerme inspirada a canción, se oye la voz del poeta, es el amor anfitrión. Noche, boreros y sol. Presentamos en Noche, boreros y sol, un programa espectacular con la gratísima presencia de alguien que nos es familiar a todos. Es como un hermano, como un padre, como un abuelo, y me refiero a José Alfredo Jiménez, sí, el rey. Y para ello, en este programa especial, presentaremos parte del espectáculo que se llama Así fue mi padre. Y si de padre se trata, qué mejor padre que el que tuviste. Querido José Alfredo Jiménez Medel, bienvenido con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es un gusto, es un honor estar contigo en tu programa. Y como este programa se trata de música, ¿qué te parece si arrancamos con un gran musical? Déjame presentarte a ti, a todo tu auditorio. Traes un gran elenco. No, claro, déjame presentar a mi elenco de Así fue mi padre. En el marco musical, el mariachi monumental de mi tierra. ¡Aplausos, bienvenido, maestro! En la voz masculina, Luis Alfredo Jiménez, nieto de José Alfredo Jiménez. Y en la voz femenina, Mirna Lozano. ¿Y para qué abrimos? Y para que vean que sí tienen patas para gallo, vamos a aventar nuestro primer musical que se intitula Las Coplas. Adelante, noche, boleros y son. No me amenaces, no me amenaces. Si ya estás decidido a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces. Porque estás que te vas, y 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 no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. Te vas, y 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 te vas. ¿Y qué dijiste? De tus ojos está brotando llanto. A tus años y estás enamorado. Traes el pelo completamente blanco Ya no vas a sacar juventud de tu pasado ¿Qué me vas a enseñar a querer Si tú nunca has querido Dime bien lo que voy a aprender Cuando viva contigo A ver, responde a eso Luis Ahí te va mi hernita Le voy a echar una buena Rodrigo Mátaleza, mátaleza Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieran o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Ay Luis Y hoy como siempre Como siempre Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas excepciones Por las que yo he pasado Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido ¿Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino? Ahí te va chiquita Porque solamente La mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor es más grande Que todas las cosas del mundo Yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre adorar y no Nuestro amor es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo Con esta la voy a enamorar Ahí te va a robo Tiene novio Pero con esta va a caer La chaparrita No hace falta Que salga la luz Pa' venirte a cantar mi canción Ni hace falta Que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No te puedo decir Lo que siento Solo sé Que te quiero un montón Y que a veces Me siento poeta Y vengo a cantarte Mis versos de amor Solo Dios Que me vio en mi amargura Supo dar Consuelo en tu amor Y mando para mí Tu ternura Y así con tus besos Borro mi dolor Echa de mí Sí, señor Y por lo que se fue Jiménez Sí, señor Así fue mi padre Sí, señor Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir Un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda vida Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes Tencio pelo Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Ay, chiquita Si nos dejan Te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Ay, mi amor Si nos dejan Vamos, chiquita Si nos dejan Bueno, tenemos un festín De música tradicional A través de la herencia Y el legado Que recibes directamente Querido José Alfredo Jiménez Medel Así es, Rodrigo Pues gran música Esto es una probadita De lo que es el espectáculo Así fue mi padre Que es una historia Que les cantamos Y les contamos Que a través de ella Lo que hacemos Y dime si no Porque tú has formado Parte de esta aventura Nos has hecho el honor De acompañarnos En dos ocasiones En el Centro Cultural Roberto Cantoral Y en el Lunario De la Auditoria Nacional Vamos a escuchar Dame un poco de ti Adelante Bienvenida, Mirna Muchas gracias No te vayas así Dame un poco de ti Te lo estoy subligando Este amor Este amor sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando Yo te pienso querer Más bonito que ayer Y por toda la vida Yo te voy a enseñar Como debes amar Cuando todo se olvida Esta noche de amor Yo seré para ti Lo que tanto has soñado Esta noche de amor Tú serás para mí Lo que nunca he encontrado No te vayas así Dame un poco de ti Te lo estoy suplicando No me dejes llorando Este amor sin igual No me dejes llorando Esta noche de amor Esta noche de amor Yo seré para ti Lo que tanto has soñado Esta noche de amor Tú serás para mí Lo que nunca he encontrado No te vayas así Dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Te lo estoy suplicando Este amor sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando No te vayas así Dame un poco de ti Y bueno, parte del encanto De este show Es primero verte a ti Con un zarape Creo que era de tu papá Un sombrero de tu papá Y pareces, vaya No niegas la cruz de tu parroquia Físicamente eres idéntico A tu papá Y tú de alguna manera Haces un proemio En donde das inicio Al espectáculo Y me encanta Que nos develas historias Que no nos imaginaríamos Es cierto Que el corrido del caballo blanco No se lo compuso A un caballo Sino a un automóvil Bueno, déjame decirte algo, Rodrigo Porque honor a quien honor merece Estábamos en una junta De preproducción Mi compadre José Cantoral Que le mando un abrazo Y un beso hasta Bronsville Y mi hija Calarrebeca Jiménez Que es la directora artística Del espectáculo Cuando estábamos precisamente Diseñando el opening del show ¿Con qué vamos a empezar? Y ahí platicando Surge la idea Oye, imagínate Aprovechando el parecido Que tienes a tu padre Me dice mi compadre Y mi hija ¿Por qué no sales tú Como mi abuelo, papá? Y sales al escenario Y haces una canción Y le digo Espérame, pero es que yo no canto No, pero espérate ¿Por qué no hacemos algo muy artístico? Y así creamos La primera escena del show Que es ver a José Alfredo Jiménez En el rincón de una cantina Escribiendo una servilleta de papel Como cuenta la leyenda Que lo hacía mi padre Con su sombrero La última canción Y sí, efectivamente Yo traigo una botonadura de mi padre Un sombrero que fue de mi padre Y un sarape que fue de mi padre Digo, a mí eso me hace sentir Una vibra muy especial Y la verdad se proyecta En el público, Rodrigo Yo me sorprendo Porque la escena es muy artística La luz, el humo Y yo llego a una mesa de cantina Me siento Estoy con el sombrero de perfil La gente no me ve bien el rostro Pero hay un momento En que yo me levanto Me quito el sombrero Y me acerco al público Y me avientan la luz Yo he visto gente del público Que se hace así Como que se sorprende Por el parecido Y el show arranca Precisamente mi papá Diciéndole gracias al público Y ahí arranca la historia Con aquella canción Que me quieran a mí Y a todas mis canciones Y que lo único que dice Que él se lleva de este mundo Son los aplausos Y el cariño de la gente De una manera muy artística Y creo que la manera más original Que un cantautor Se ha despedido de su público Y hablando de la canción Que tú me decías El caballo blanco Sí hay una leyenda Pero más que leyenda Me lo ha contado Humberto Elizondo Mi amigo Ese primer actor Que también le mando Un saludo y un abrazo Me lo ha contado Don Sergio Corona El maestro Sergio Corona Que les tocó vivirlo Resulta que mi papá Trabajaba mucho En las caravanas Corona En unas legendarias caravanas Que andaban por todo el país Y en una gira Donde mi papá Tiene que llevar su carro El carro sufre varias tropelías Ese carro era el caballo blanco Y era un viejo Cráider del 57 Y si te parece bien Vamos a compartir Este corrido legendario El caballo blanco Que era un viejo Cráider del 57 A ver si ahora Entienden la letra Claro Contada Nada menos que por otro Gran Aspecto escérico Que nos sorprende Que es la La presencia de Luis Alfredo Jiménez Muy bienvenido Luis Muchas gracias Es sorprendente Escuchar tu voz Y tampoco niegas La cruz de tu parroquia Yo conozco a tu mamá A Marta A quien le mando un abrazo Y cuando me hablaba de ti Yo no me imaginaba Que tenías Ese parecido Genético Natural De la voz De tu abuelo Así que Cuéntanos esa historia Del Chrysler 57 Del caballo blanco Échale mi monumental De mi tierra Este es el corrido Del caballo blanco Que en un día domingo Feliz arrancaba Viva con la mira De llegar al norte Habiendo salido De Guadalajara Su noble jinete Le quitó la rienda Le quitó la silla Y se fue a puro perro Y subió como rayo Tierras mayaritas Entre celos verdes Y lo azul del cielo Un caballo blanco Sin celos A paso más lento Llego hasta Esquinapal Y por Culiacán Ya se andaba quedando Cuentan que en los mochis Ya se iba muriendo Que llevaba todo El hocico sangrando Pero lo miraron Pasar por Sonora Y el valle del Giaqui Le dio su ternura Dicen que cogía la de la pata izquierda Y a pesar de todo Siguió su aventura Esquinapal Vamos y el valle del Giaqui Y por México Se fue a Ro paradoxal Vivió con el arrival Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito, y no quiso echarse hasta ver en Senador. Y este fue el corrido del caballo blanco, que salió un domingo de Guadalacaro. A ver, mi querido José Alfredo, Jiménez Medel, ¿quién era tu mamá? Mari Medel, hija de Don Manuel Medel, el cómico, gran comediante de la década de los 40s, 30s y 40s del siglo pasado. ¿Del teatro revista, de las carpas, del cine también? Mi abuelo hizo mucho cine, de hecho, una película legendaria de él, yo creo que la máxima de su carrera fue La Vida Inútil de Pito Pérez, que hay tres versiones de la película, la primera fue la que hizo mi abuelo y le fue la que ganó El Oso de Berlín, posteriormente Tintán hizo una versión y también López Tarso. Y mi papá, mi abuelo, perdón, siempre trabajó en el teatro, en el teatro lírico, en el teatro folis de aquellos años, y es quien le da la oportunidad a Don Mario Moreno Cantinflas, que fueron grandes amigos toda la vida, y Mario sí nace en La Carpa, y mi abuelo es quien le da la oportunidad en el teatro y se lo lleva al cine. De hecho, la primera película de mi abuelo y Mario Moreno Cantinflas, el primer crédito lo lleva mi abuelo, porque mi abuelo es quien lo jala al cine. Padrino de Cantinflas, de alguna manera. De alguna manera, y Cantinflas, Mario Moreno, fue el padrino de bautizo de mi mamá. Mi mamá de chiquita no le podía decir cantil, le decía papá pinfas, porque no podía pronunciar Cantinflas. ¿Me dejas cantarte una canción que yo considero que es de las obras románticas más bellas de tu papá? ¿Se puede? Por favor. A ver qué te parece. ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones, si somos un corazón? Amor que nace del alma, como este que en mí brotó. Tendrá que ser un cariño que solamente lo apague Dios. Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores que tanto anhelé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos. Si el día de mañana me pierdes la fe. Si alguna vez has llorado, olvida ya nuestro amor, atrás quedó tu pasado. Al frente tienes mi amor, amor que brota del alma, como este que en mí brotó. Tendrá que ser un cariño que solamente lo apague Dios. Tú sabes que mi alma, tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe. de la carrera de cantautor de mi papá, sin duda un vals ranchero muy bonito y no tan cantado fíjate que no es tan cantado ahorita en esta época pero siempre que alguien lo evoca como lo haces tú, todo el mundo lo recuerda y fíjate que lo que tú comentabas al principio del programa, el espectáculo nos da la oportunidad gracias a lo prolífico que fue mi padre, no sólo en cantidad de canciones y éxitos, sino en géneros distintos, ya escuchamos una serie de canciones en las coplas yo al rato te voy a cantar un bolero eso estaría padrísimo y ya escuchamos un corrido en la voz de Luis Alfredo ya escuchamos otro vals ranchero con Mirna Lozano y a mí me gustaría compartir una canción, digamos que es un tanto bravía y pues digo, yo quisiera pedirle a Mirna Lozano que nos cante una de las canciones de mi padre de su última etapa, acabamos de escuchar de la primera etapa de mi padre, Amor del alma vamos a escuchar de la última etapa de mi padre ¿Qué es, años 60, 70? Los 70, de hecho la canción la escribe en 1971 y precisamente de esta canción mostráramos el manuscrito original de mi padre en 1971 cuando escribió la canción es que quien no ha terminado bueno, quien no hemos terminado brindando con extraños otra vez y llorando por los mismos dolores adelante adelante Mirna échale muchachos, sí señor amor tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos esta noche esta noche no voy a robarte esta noche te vas te agredes qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras nada me han enseñado los años siempre caigo en los mismos errores otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores la lucita de la buena oh, 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 oh el amor tómate esta botella conmigo y en el último trago mereces esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer lo besamos no te agaches ni me hables de frente simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente nada me han enseñado los años siempre caigo en los mismos errores otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores toda esta botella conmigo y en el último trago nos vamos mirna lo sano así fue mi padre es el espectáculo que José Alfredo Jiménez Medel ha llevado como ahora nos cuenta por todo el mundo presenta por favor amigo querido la siguiente canción vamos a escuchar en la voz de Luis Alfredo Jiménez otra canción bravía te solté la rienda se me acabó la fuerza de mi mano izquierda voy a dejarte el mundo para ti solita como el caballo blanco le solte la rienda a ti también te suelto y te me vas ahorita y cuando al fin comprendas que el amor y el bonito lo tenías contigo vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto ya sé querer mirar en mis ojos claros que quisiste tanto que quisiste tanto que quisiste tanto ay chaparrita cuando se quiera la fuerza rebasar la meta y se abandona todo todo lo que se ha tenido como tú traes el harino con la rienda suelita ya crees que el mundo es tuyo y hasta y hasta me das tu olvido y cuando al fin comprendas que el amor y bonito lo tenías contigo vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto ya sé querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto que quisiste tanto que quisiste tanto se me acabó la fuerza y que y te solté la rienda ay 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 José Alfredo a ver Rodrigo hay una canción de mi padre que no es de las muy muy conocidas pero sin embargo es muy bonita y es un torito a ver qué tan bravo tu perro a ver a ver el perro negro no esa está fácil esa es de primaria esa es más compleja hay una canción que mi papá habla de extrañar te sabes esa canción en papacita ese verbo te iba a cantar un bolero de tu papá ahí te va extrañame claro dale extrañame aunque no entiendas mi cariño extrañame aunque maldito aunque maldito mi destino porque me vas a querer por siempre y para siempre tú me tendrás que querer me tienes que adorar eternamente eternamente extrañame extrañame cuando te brinden una copa extrañame si es que te besan en la boca en la boca cuando te digan como yo las cosas más bonitas de la vida cuando te sientas muy feliz con ansias de vivir extrañame 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 cuando te brinden una copa extrañame si es que te besan si es que te besan en la boca cuando te digan como yo las cosas más bonitas de la vida cuando te sientas muy feliz con ansias de vivir extrañame cuando te sientas muy feliz con ansias de vivir extrañame extrañame y que extrañe y que extrañe tú si eres conocedor es una canción hermosa que sigue mi querido José Alfredo fíjate que hay una parte del show que a mí me gusta mucho que es el segmento del maestro Rubén Fuentes y que yo sé que para muchos de los que nos están viendo tal vez el nombre de Rubén Fuentes no les suena mucho y la verdad no tiene mucho que preocuparse la gente pero para que se den una idea cuando alguien me dice oye es verdad que el maestro Rubén Fuentes trabajó con tu padre yo les digo no mi padre tuvo la suerte de trabajar con el maestro Rubén Fuentes a ver un compositor no sabía música o sea cómo es posible que no tenía idea de un instrumento o de un piano o de una nota musical ahí entra algo de la aportación de Rubén Fuentes claro lo que sucede es que mi papá digamos que no sabía tocar ningún instrumento no sabía escribir música pero él creaba la música en su cabeza Rubén al piano como tú mi papá le cantaba capela él sacaba las notas escribía la partitura y hacía el arreglo musical yo una vez le dije a don Rubén padrino porque es mi padrino de bautizo de verdad nosotros la familia estamos muy agradecidos por todo lo que hiciste musicalmente para mi padre y sabes que me contestó yo nunca le arreglé una canción a tu padre yo no más hacía las entraditas y la salida no necesitaba nada más la humildad de un señor es un señor y mira la vikina 100 años flor sin retoño todos los éxitos de Marco Antonio Muñiz un gran productor bueno a tu padre ¿no? cuánto no le aportó este hombre maravilloso y así te dijo yo no más hacía las entraditas ¿y saben qué? para explicarme mejor una probadita de las entraditas que hacía Rubén Fuentes para mi padre que hacía Rubén Fuentes ¡Gracias! 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 ¿Qué calidad de músico Rubén Fuentes? Que además inició tocando el violín con el mariachi Vargas que él después se convirtió en su director y en quien lo hizo crecer. Hay una canción que me gusta mucho, que es un corrido. Yo tengo un perro negro, se llama El Negro. Qué original, ¿eh? Por eso se llama, por esta canción, por El Perro Negro. Y me lo encontré en la calle y es mi perro, es un perro que quiero mucho. Entonces, hay una canción que se llama El Perro Negro. Y fíjate que hay una historia muy padre, precisamente la comparten en el show el papá soltero más famoso de la televisión, César Costa, que acaba de cumplir 80 años y se ve mejor que yo. ¿Qué pasó con César Costa? César Costa me cuenta una historia muy simpática porque dice que mi padre le muestra el borrador del Perro Negro y así a capela en el camión, en una gira de la caravana Corona, le dice, César, te voy a mostrar esta canción y se la canta. Y César, aparentemente, es el autor intelectual de La Muerte del Perro Negro. Porque le dice a mi papá, está bonita tu canción, pero yo creo que se había de morir el perro. Y mi papá le dice, no, ¿cómo se había de morir el perro? Sí, José Alfredo, yo creo que si matas al perro va a ser mejor la canción. Y pues, la verdad, ahí quedó la plática y al día siguiente mi papá ya le mostró la canción. Pero, ¿qué te parece si escuchamos en la voz de Luis Alfredo Jiménez es el desenlace del Perro Negro y si es que muere o no muere? ¿Qué te parece? Habrá que preguntarle a don Julián. Al otro lado del puente De la piedad Michoacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Apacidad Siempre con un perro negro Que era su nombre cualquier Quería vivir con la Lupe Y la novia de don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Que el Iberito así estaba dormido Ya no volvido a descontar En eso sí oye un aullido Cuentan de un perro del mar Él es negro ebravecido Que dio muerte a don Julián Juro perro negro Y que viva José Alfredo Que le necesite ¡Ay, mamá! Ahí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas Como para hacer un altar Y la llevo hasta una tumba Del panteón municipal Allí estaba hecha el perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Yo sí oye un perro negro Aquel honor y me guardía Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a don Julián El nieto del rey Luis Alfredo Jiménez Un gran descubrimiento Sobre todo para aquellos que asisten A este espectáculo Que hoy estamos llevando hasta usted Gracias al esfuerzo De José Alfredo Jiménez Medel Y todo su equipo de producción Gracias por elegir el once Para presentarnos en primicia Exclusiva Este adelanto De lo que pues se puede Más o menos la audiencia Suponer que es algo Mucho más escénico Que es el espectáculo que has montado Y también hablando un poco De lo que me decías De que el show siempre es diferente Claro que es diferente Porque me permite ir cambiando El repertorio musical Y podemos tropicalizarlo Cuando vamos a Mazatlán Pues hay que cantar el corrido de Mazatlán Si vamos a Tijuana El cielo de Chihuahua El cielo de Chihuahua Y el corrido de Chihuahua Tiene dos canciones Mi papá da Chihuahua Cuando vamos a Zapopan Cantamos Virgencita de Zapopan Y la gente la canta La estrella de Jalisco Claro Y ahorita por ejemplo Fue pintor musical también Ahorita que acabas de mencionar Esa canción la estrella de Jalisco Que a mí en lo personal Es una canción que me encanta Y Marco Antonio Muñiz El lujo de México Me compartió una historia muy bonita Mi papá le pregunta ¿De dónde eres Marco? Y Marco le dice De aquí de Guadalajara Estaban ahí en Guadalajara Fíjate que yo le escribí Una canción a Guadalajara A Jalisco Y nada más le hemos cantado Luchi y yo en el teatro A ver si me la quieres grabar Si te gusta Y Marco dice Cuando yo escuché la canción Me estremeció Me emocioné Y por supuesto que la grabé Me gustaría compartir esta noche Contigo Rodrigo Y con todo tu auditorio En las voces Luis Alfredo Jiménez La voz masculina De Así fue mi padre Y la voz femenina Mirna Lozano Esto es La estrella de Jalisco Aunque quisiera yo No puedo comprender No sé No me lo explicó Busqué la estrella más bonita Del cielo de Jalisco Y te la di una vez Que te arrollé al baile Del lago de Chapala Mientras la luna azul Nos envolvía en su luz Y se metía en el agua Por tu tremendo amor Yo ya podía esperar La muerte entre tus brazos Sentí que poco a poco El cielo se me caía en pedazos Y te vi de temblar Y se quebró tu voz Un tanto apasionada Y te entregue mi amor ¿Cómo se da el amor? ¿Cómo se da el amor? ¿Cómo se da el amor? Sin preguntarte nada Pero se fue la noche Y me quedé llorando Llorando a tu abandono Ya amanecí en la vida Alrededor de nada Completamente solo Llorando a tu abandono Por eso ya lo ves No puedo comprender No sé No me lo explico Busqué la estrella más bonita Del cielo de Jalisco Y te la di una vez Que te arruñe el baile Del lago de Chiapala Mientras la luna azul Nos envolvía en su luz Y se metía en el agua Por tu tremendo amor Te quise regalar La estrella de Jalisco ¡Puro Jalisco! ¡Sí, señor! Pues definitivamente Hemos disfrutado Y hemos conocido Un poquito más De lo Amplio De lo grande De lo pasional También Que fue Tu padre José Alfredo Jiménez Yo quiero ver Si nos haces el honor De permitir Y improvisamos Un palomazo Alguna canción Entre los tres Mirna, Luis Alfredo y tú Hay una canción Y un torito Para los tres De la última Pero que me la sepa yo Bueno Esta canción Es conocida Dicen que me la sé todas Pero a ver si A ver si esta sí A ver si es cierto Hay una canción De mi padre De su última etapa Que se llama Declárate inocente Muchachos La traen Ya la hicimos Con esto Agradecemos muchísimo El favor de su presencia Y el privilegio Inmejorable De su atención Y sobre todo Su recomendación Declárate inocente Así fue José Alfredo Jiménez Declárate inocente Haz a un lado Tu orgullo Y tus encantos Yo te voy a querer De todos modos Porque soy superior Con mi cariño Al amor que te traiga Entre todos Si vas Si vas Si vas Si vas Si vas Si vas Al cielo azul Al cielo azul Yo voy Con ti Préndeme fuego Si quieres Que te olvide Méteme tres balazos En la frente Haz con mi corazón Lo que tú quieras Y después Por amor Declárate Declárate inocente ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Mientras la luna coqueta Duerme inspirada canción Se oye la voz del poeta Es el amor anfitrión Noche Boneros Y sol Ganunas Noche Sé Noche Y sol Quintá Noche Me Abra En teor Eu Ni Se